¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a otro video, estamos en el servidor de prueba con la actualización 228 y les quiero confirmar algunos datos y mostrarles también cosas nuevas. Lo primero es la mascota del evento de Dragan, que se consigue con este logro que es matar a Dragan de nivel 4 en adelante, la mascota nos la van a dar en extraordinario y nos va a dar un 12% de daño y un 12% de velocidad de ataque, entonces pues en legendarias seguramente nos va a dar 16 y no nos va a dar 20%, ya que lo del 20% era una posibilidad que nos habían dado en el directo. El amuleto, como ya había dicho, lo vamos a conseguir con este logro, que es terminar el mapa de los caballeros negros y nos va a dar un 12% de daño. También agregaron todos los modelos del yelmo de Dragan, los que tenías que combinar para llegar al último yelmo del conjunto actual, lo mismo para las sombreras y para el torso, también agregaron pues en el nuevo set, que sería torso, guantes y botas. Esta sería la imagen final para la personalización de un caballero negro, esto pues es una buena noticia para los amantes de la personalización. Otra cosa es que ahora podemos conseguir animaciones de los enemigos dignos, pero por ahora estas animaciones van a ser consumibles, ojalá sean permanentes en algún momento. Y ya pues para terminar y lo más importante es la compra de las pociones, ahora ya vamos a poder comprar paquetes de 25 pociones, no es pues lo que todos pedíamos, que era que pudiéramos poner la cantidad, o sea, nosotros poner una cantidad y poder comprar pues todo lo que queríamos, pero se agradece pues que nos ahorren 24 clics, ya era hora de que pues pusieran esto, la verdad era muy necesario. Recuerden que la mejor pócima de vida que pueden comprar es la pócima de 60% en vida, ya que se recarga cada segundo y pues no es bueno comprar la pócima azul de 80% de vida, ya que la mayoría de personas se curan cuando tienen más del 40% de vida, porque es muy arriesgado esperar a tener el 20%, entonces pues es una pérdida de oro comprar la pócima de 80%, cuando en realidad pues se usan como si fueran pócimas de 60%, por esta razón pues la mejor es la pócima verde de 60%. Creo que pues eso sería todo por ahora, ya solo nos queda esperar las notas del parche y sobre todo esperar pues el evento de Dragan para ser una guía completa. Y ya saben, denle me gusta, suscribanse y hasta un próximo video.